Vamos a ir deslombrando la pisa porque la lona nos invade, laWhy Agora nos invade la Carpa nos invade, la Carpa nos invade 1-1, 1-1 que nada se meta que nada se meta, 1-1-1 1-1, 1-1 que nada se meta, que nada se meta 1-1, 1-1 1, 2, 3 ¡Sala! ¡Sala!